hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy es agua fresca avena piña que les ve encantar y que cae súper bien al estómago y es muy fresca aquí está la lista de los ingredientes son poquísimos pero les aseguro que queda deliciosa también la encuentran en la caja de información del vídeo o pueden capturar la pantalla y guardarla de una vez en el recetario necesitamos avena cruda integral azúcar néctar de piña y una jarra donde vamos a poner hielo y luego en la licuadora vamos a agregar dos tazas de agua donde vamos a poner las hojuelas de avena el azúcar tapamos y vamos a licuar uno o dos minutos lo que sea necesario para que esté la avena molida y la azúcar disuelta este licuado se va a la jarra con el hielo así sin colar y en la licuadora vamos a medir otras dos tazas pero esta vez de néctar de piña las agregamos a la jarra mezclamos y probamos si hace falta azúcar le ponemos y si le sobra azúcar le ponemos agregar agua y listo para servirse nada más esperamos que se enfríe poquito que vaya tomando el fresco del hielo y listo si a alguien le gusta con leche le pueden agregar en el vaso leche en polvo esta bebida queda súper rico se las recomiendo yo la sirvo con mucho más frecuencia durante el almuerzo para acompañar los frijolitos los huevos o la carnita con salsa lo que haya hecho de almorzar pero también va con las comidas al mediodía o a cualquier hora del día que se les antoje les va a caer muy rico sobre todo si están ahorita en una zona donde está haciendo mucho calor van a ver hasta el estómago se los va a agradecer espero que les guste la receta y que la preparen en casa ya ven que está de lo más sencillo y por favor les pido que recuerden regalarnos un me gusta compartir el vídeo con todo mundo y si tienen un momento más pues déjenos de una vez un comentario si no están suscritos o todavía no nos siguen a recetas de luzma este es un buen momento para hacerlo y desde mi cocina le mando cariñosos saludos a Monsa Scorpio que nos ve en Zacatecas y también para bonita martín que nos ve en Jalisco gracias mil a ustedes y a todos los super fans de recetas de luzma también muchas gracias los espero en el siguiente vídeo con otra rica receta con el favor de dios un abrazo bye